11 y 31 de la mañana, bueno, pasamos de hablar de salud de todas las investigaciones que se llevan a cabo en el laboratorio de la Universidad de Murcia para meternos de lleno en la empresa. Porque siempre decimos que la región de Murcia es de las pocas comunidades que puede sacar pecho a la hora de emprender y cada mes el INFO, el Instituto de Fomento, pues premia a aquellas empresas, a aquellos emprendedores, pues que de alguna manera despunta, María José. Sí, así es y hoy tenemos aquí precisamente uno de los ganadores del último trimestre del 2018, que se entregaron los premios ahora esta semana. Nos acompaña David Amores, que es de la empresa Entorno Agronómico y nos acompaña también Álvaro Armada, que es el jefe del Departamento de Crecimiento Empresarial del Instituto de Fomento. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, decimos que el INFO cada mes otorga unos galardones a los emprendedores que despuntan de la región. ¿Con qué pretensión? Bueno, los premios emprendedores del mes que viene concediendo el Instituto de Fomento desde el año 2012 tienen, digamos, un doble objetivo. El primero es apoyar a los proyectos emprendedores que despuntan, como tú dices, para darles difusión, como estamos haciendo ahora mismo con el proyecto que nos acompaña. Pero tiene un segundo objetivo mucho más ambicioso, que es, digamos, promover el emprendimiento en la región de Murcia. Murcia es una región muy emprendedora y lo que perseguimos con estos premios es fomentar una imagen positiva del emprendedor, del empresario y conseguir que entre todos, porque es una actuación que coordina el INFO con el resto de organismos que conforman el ecosistema emprendedor de la región de Murcia, conseguir que cualquier persona que tenga una idea y un proyecto viable consiga ponerlo en marcha con la ayuda de todos. ¿Y qué tipo de empresas se presentan a este emprendedor del mes? Porque es una por mes, al final son 12 cada año, luego se presentan al emprendedor del año, pero ¿qué tipo de proyectos son los que se valoran? Bueno, nosotros los criterios de selección de los proyectos hay un denominador común que es la innovación. El proyecto tiene que ser innovador, innovador, que no quiere decir que tenga que ser un proyecto tecnológico, pero la innovación tiene que estar presente en parte del proyecto. Tiene que ser una persona física, un autónomo o una persona jurídica de menos de dos años que se dirija al Instituto de Fomento y nos presente un proyecto que sea viable, que sea innovador, como he dicho, y nos fijamos mucho en el equipo emprendedor y en los indicadores de facturación de la empresa y de la evolución histórica que haya podido tener hasta ese momento la empresa, que como digo, tiene que tener menos de dos años de antigüedad. Hablas de innovación, Álvaro, pero también de internacionalización, siempre buscando la otra cara a estas empresas que puedan salir de nuestras fronteras. Sí, la verdad es que un alto porcentaje de los proyectos que pasan por el Instituto de Fomento y que empresas que se crean nacen ya con vocación de internacionalización. Entonces son unos datos muy positivos para la región de Murcia porque se trata de empresas a las que están comenzando, pero con esa vocación es mucho más fácil para el Instituto de Fomento ayudar a consolidar sus negocios. Diego, ¿qué tenía de innovador vuestro proyecto? ¿Por qué habéis sido ganadores y merecedores de ese empresario del mes? A ver, yo creo que principalmente porque está enfocado en la economía circular. Estamos en la tendencia de desarrollar proyectos industriales que tengan bajo impacto en el medioambiente, que sean eficientes y yo creo que esa es la principal característica que ha valorado el INFO y la escalabilidad del proyecto porque al final residuos que se puedan tratarlos hay en Murcia, pero los hay en cualquier parte del mundo y precisamente creo que por ahí el equipo es lo que ha valorado el INFO como valor añadido del proyecto, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? ¿Qué hacéis? Cuéntanos, para quien nos esté viendo y no sabe qué es lo que hace la empresa. Bueno, básicamente lo que hemos intentado hacer es replicar un proceso que se da en la naturaleza, que consiste en que allí donde hay residuos hay seres vivos que aprovechan los nutrientes que están en esos residuos. Así que lo que hacemos es que nos hemos convertido en granjeros de insectos, más concretamente la mosca soldado negra, que es un insecto muy eficiente, y aprovechamos los nutrientes que están en los residuos para alimentar a larvas de esta mosca que tiene un ciclo muy sencillo. La mosca pone un huevo, el huevo se convierte en larva y la larva vuelve a ser una mosca. Bueno, pues aprovechamos el apetito voraz de esa larva para alimentarla con residuos y luego utilizar esos nutrientes en la alimentación animal, en farmacia o en otras industrias. Estáis, bueno, ya imagino que habréis despuntado con este proyecto que conocíamos también aquí hace apenas un año aproximadamente. Sí, con Pablo. ¿En qué punto estáis? Si bien es cierto que hemos estado un par de años o tres maquinando y creando redes de colaboración con empresas o con instituciones, este es el año de la implantación del proyecto. Empezamos a construir un piloto ahora en las instalaciones de Caña de Hermosa, englobado en el proyecto Value Waste, que Gema estuvo aquí la semana pasada. Y la siguiente vuelta de tuerca es la comercialización de estas factorías aplicadas a las necesidades de los clientes. Así que primero hemos pensado qué hacer, ahora estamos haciéndolo y en una siguiente fase saltaremos ya a nivel nacional o a nivel internacional, obviamente. Álvaro, desde el año 2012 ya podemos decir que el emprendedor del mes tiene un recorrido, con lo cual ya un poquito de balance podemos hacer. Imagino que estéis en contacto con muchas, si no con todas, de las empresas que hayan ido ganando este premio. Y habréis podido ver también una evolución de hacia dónde despuntan o no, después de haber sido elegidas emprendedor. Desde el año 2012 han pasado casi 300 proyectos, se han presentado casi 300 proyectos a los premios. Llevamos ya 83 empresas ganadoras del premio emprendedor del mes y la verdad es que cada vez son proyectos más innovadores y más tecnológicos. Luego los 12 premios emprendedor del mes se presentan a una convocatoria para el premio emprendedor del año, que es la que vamos a comenzar ahora en las próximas semanas. El año pasado, por ejemplo, la ganadora del premio emprendedor del año 2017, el anterior, fue Nido Robotics, que es una empresa de drones submarinos que ya ha creado más de 10 empleos de cualificación y que está creciendo muchísimo. Como he comentado anteriormente, desde el Instituto Fomento vemos muchísimos proyectos y hay un ecosistema emprendedor en la región por la que muchos inversores internacionales se están interesando. Entonces, en el último trimestre, por mencionar las imágenes que estamos viendo, los tres ganadores han sido una empresa como Entomo, de Economía Circular, un proyecto de Economía Circular, otra empresa de moda urbana dirigida a gente de la generación Z, gente joven, que su innovación está en el proceso de comunicar por redes sociales y organización de eventos para consolidar esa marca. Y el tercer proyecto fue NewSell, que es una plataforma web dirigida a comercios, comercios que quizás no pueden permitirse tener una web para vender y no tiene los medios suficientes y esta empresa les ofrece toda la logística de pagos y de entrega de los pedidos a estos comercios locales. Entonces, es una manera de motivar al empresariado murciano, al emprendedor joven, a que lleve a cabo ese proyecto que ha empezado con Tante Ilusio. Yo siempre lo digo, nosotros egoístamente utilizamos a casos como el de Diego y otros emprendedores para utilizarlos como ejemplos, como modelos a seguir de otros emprendedores que a lo mejor se fijan en ellos y dicen, pues, es una especie de aliciente para seguir adelante con sus proyectos. O sea que, en realidad, los estamos utilizando para que muchos otros proyectos de emprendedores sigan adelante. Diego ha comentado que forma parte de la empresa del proyecto Value Waste, un proyecto del que estuvimos hablando la semana pasada con la directora del CETEMMA, un proyecto europeo, pero además de ese proyecto entiendo que tenéis una evolución como negocio, que queréis trabajar de manera independiente. ¿Quiénes son vuestros clientes? ¿A quién os dirigís con ese producto que sale de la larva, de la mosca? Sí, los clientes se pueden enfocar en dos ámbitos, porque en realidad para nosotros es un cliente, el productor o el gestor de residuos, que tiene la necesidad de dar un valor económico a algo que o bien le supone un coste o bien no estamos obteniendo un valor suficientemente alto. Y, por otro lado, los clientes también son los receptores del producto final, que puede ser desde una grasa que se utilice en la industria farmacéutica hasta una harina enriquecida en proteína que se puede utilizar en acuicultura. Por tanto, trabajamos en esas dos líneas. Tenemos por delante una aventura muy interesante. El caso del proyecto Value Waste, por ejemplo, tener en cuenta que hasta este año o durante estos años la cantidad de residuo orgánico que va a vertederos es prácticamente el 50% de lo que se genera. Y la Comisión Europea ya ha dicho que en un plazo corto de tiempo tendremos que ir a un 10%. Por tanto, tenemos que buscar alternativas y precisamente Value Waste enfoca en eso. Y quería resaltar que al final la región de Murcia se coloca en punta de lanza de innovación en relación a la gestión de los residuos urbanos que necesita la implicación de las instituciones pero también la implicación de la gente en sus casas que sea consciente de que es necesario separar y reciclar. Ya por último, hablabas de una aventura, el camino no es nada fácil. O sea, se habla de emprendimiento como algo maravilloso. O sea, todo el mundo quiere ser emprendedor. Pero hay muchas piedras en el camino, muchas horas de trabajo. Sí. Yo siempre lo digo que el emprendimiento necesita de paciencia y constancia. Y a veces es complicado combinarlas las dos. Pero es cierto que en el caso de Murcia, después de dar alguna vuelta a nivel nacional, el capital humano del INFO ofrece un soporte muy interesante porque lo dijimos, lo comentamos ahí en la entrega de premios y creo que merece la pena decirlo, que hay gente que cuando levantas el teléfono está ahí para contestar las preguntas y poder resolver esas dudas que surjan. Sí, porque el INFO, además de ayudas, también orienta, es como una especie de veleta, que marca un poco el rumbo de cualquier empresario. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros, acercarnos estos proyectos. Gracias a vosotras. Gracias.